muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos a dos colegas y como podéis apreciar ahí set up diferente porque jorge donde estamos dilo tú no no y lo tuvieron al piloto y lo tú y lo tú jeffrey epstein no murió no no somos mister tartaria ni mister empírico somos dos colegas estamos en huesca porque jorge esto sí lo tú estamos hemos venido de un viaje baloncestístico fíjate que coincidía con el fin de la copa pero no hemos venido a ver la copa hemos venido a ver a un amigo que juega en el peñas huesca y aquí estamos en la capital alto aragonesa estamos en huesca tenemos un amigo de toda la vida que juega legal es plata juega en el peñas huesca mítico club que estuvo en hacer en su día y aquí tenemos la camiseta del peñas huesca de nuestro amigo guillermo bastante que le tenemos precisamente aquí a nuestra izquierda junto a más amigos rodriguini y bartolín y pues aquí estamos viajecito que hacemos todos los años a ver a nuestro amigo a la ciudad que toque porque va cambiando de equipo año tras año la liga les plata es así van firmando prácticamente cada año firman por un equipo pues este año nos ha tocado huesca así que nueva ciudad que conocemos sí de hecho si sacamos contenido suficiente y demás es posible que hagamos un pequeño blog de la ciudad y también del partido que va a jugar nuestro nuestro gran amigo y nada esperemos que os guste vamos a analizar un poco lo que ha sido la copa hasta hoy no vamos a meternos en materia ya se ha jugado esa jornada de cuartos de final vamos a ver cómo se plantean esas semifinales y bueno pues vamos con ello vamos con ello los cuartos de final empezaban en el día jueves con un real madrid ucan murcia victoria de los de chus mateo 84 79 en un partido que tuvieron bastante controlado podíamos decir en la primera parte al final murcia vuelve en esa segunda parte en la que pues bueno siempre compite con un dylan enis mejor que en la primera porque estuvo bastante desacertado pero en la segunda dio la cara y mantuvo a ucan murcia en partido y al final quedando menos de un minuto pudieron empatar el encuentro con un triple que lanzó marco todorovic que hizo bastante daño a tabares pero al final fue facu campazo quien decidió el partido con esa calidad individual no y esa personalidad de yo estoy aquí y este partido lo decido yo pues lo decidió el argentino con ayuda del grandísimo gabriel deck que ya ha vuelto tras esa lesión que le tuvo apartado durante un tiempo de los bueno de las pistas y es el primer gran partido yo creo que ha hecho gabriel deck desde su vuelta bueno ya lo hemos dicho muchas veces que gabriel de que es un jugador de partidos importantes y así lo fue volvió a aparecer haciendo buenos números y estando pues en todos lados de la cancha y bueno pues la verdad que el madrid sacó un partido complicado ya lo dijimos en la previa que la copa al final tiene eso que cualquier equipo te puede ganar y el madrid sufrió más quizá de lo previsto bueno no lo sé porque murcia muy buen equipo pero sufrió más de lo previsto y al final lo acabó sacando si bueno yo preveía que el madrid iba a sufrir o sea yo estaba convencido que iba a ser un partido bastante difícil de sacar pero viendo la primera parte que hizo el madrid la sensación que yo tenía era que en el tercer cuarto podían haberlo roto definitivamente el partido porque llegaron a tener una ventaja de hasta 15 puntos diría y la sensación era de bueno que podría marcharse en cualquier momento no ocurrió así los de sito alonso bueno no le perdieron la cara al partido y compitieron que es lo que nos tienen acostumbrados durante toda esta temporada antes de seguir con el siguiente partido voy a hacer un inciso está siendo complicado mantener la seriedad porque tenemos aquí a nuestros amigos que están pues bueno en silencio y tenemos la sensación como el que están ahí como que no están pero si están bueno se nos escapará alguna risilla posiblemente pero vamos a intentar que no sea así vamos con el con el gran cabalencia si el partido yo creo que ya lo decíamos que era el más igualado era el partido más reñido desde bueno así se vio no fue el partido que llegó a la prórroga con ese triple de brusino y no decepcioné ninguno para mí valencia jugó muy bien la prórroga jugó mejor que incluso el resto del partido lo yo creo que pues lo supo leer muy bien y bueno va a ser un partidazo el que tenemos en semifinales y bueno una victoria de valencia totalmente a mí lo que me sorprendió entre comillas es que valencia deja escapar una ventaja pues que tenía el partido prácticamente en la mano deja escapar esa ventaja en el último minuto minuto y medio con ese triple de nico brusino que lleva la prórroga al partido y lo normal en esas situaciones es que el equipo que remonta con ese subidón entre mejor a la prórroga pero no ocurrió así valencia tuvo la capacidad de sufrir de saber encajar el duro golpe que supuso jugar esa prórroga y entró mejor a la prórroga que un gran canaria que se quedó yo creo que sin sin energía sin fuelle y al final pues bueno los de montbrú lograron esa victoria había muchas dudas con el estado de brandon davis que se había perdido varios partidos antes de llegar parece que está bien le va a competir mucho al madrid al final es una plantilla que tiene jugadores de sobra ya lo hemos visto a lo largo de la temporada para poner en serios aprietos a cualquier equipo y bueno pues al final chris jones soy el eje brandon davis justin anderson ahora que menudo fichaje ha hecho valencia va a ser una eliminatoria muy 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 igualada y vamos a ver qué pasa muy difícil muy difícil en clave real madrid es un va a ser un partidazo y el que piense que bueno el madrid está siendo el mejor equipo de europa este año y tal y que que va a ser un trámite creo que está equivocado creo que va a ser un partido cara cara 50 50 creo que valencia puede estar de subidón por esa victoria tras porro tras prórroga como has dicho y astin anderson creo que le ha dado una energía más al equipo creo que es un jugador pues bueno bastante enérgico y que aporta bastantes cosas sobre todo en defensa creo que en cuanto a físico y defensa ha dado un salto valencia basquets con él y sobre todo el tema de brandon davis creo que que valencia basquets sus opciones de copa no de llegar a unas semis y poder pelear y tener esa ilusión pasaban por la presencia de brandon davis en la copa había dudas por esa lesión al final ha entrado en convocatoria jugó el partido contra gran canaria jugará contra el real madrid y precisamente es el tipo de jugador que más daño hasta walter tabárez porque le saca fuera la amenaza con el tiro exterior y suele hacer buenos partidos contra contra el madrid se ha comentado siempre que brandon davis contra tabárez es un pivo que le va mal a tabárez para defenderle porque le saca como dice bastante fuera y bueno vamos a ver vamos a ver es una semifinal muy interesante sábado a las 6 está gramos pendientes de ella los otros cuartos de final también ha estado muy bien vamos si te parece con ese barça manresa que ha sido un partidazo tampoco ha decepcionado el barça no ha empezado mal pero sí que es verdad que ese tercer cuarto ha sido malo en las cosas como son ha sido malo y al final pues ha estado muy igualado o sea manresa ha llegado a sus últimos minutos pues con muchas opciones es cierto que al final el valencia el barça ha sabido defender bien yo creo que ha sido la clave no la la defensa en los últimos 34 minutos de barça con con hombres como kalinich luego también ha estado muy bien en la segunda parte la probito la no sé gran partido de baloncesto y bueno victoria que sufrida pero que saca el barça si a priori podía aparecer la eliminatoria menos igualada no creo que todos pensábamos que había más diferencia entre barça y manresa que el resto de eliminatorias pero manresa ha competido bastante bien sobre todo con ese tercer cuarto se va siete abajo al descanso 50 43 y en ese tercer cuarto manresa pues bueno consigue empatar el partido y llevarlo a los últimos minutos muy igualado que creo que es lo que cualquier aficionado de manresa hubiese firmado llegar a los últimos minutos en partido que ha pasado en esos últimos minutos pues que la calidad se impone y al final la calidad y la claridad jorge porque hemos visto un manresa dubitativo con un brandon taylor que venía haciendo grandes acciones metiendo canastones satonansky se ha puesto a tapar líneas de pase para no dejarle recibir y al final en manresa ha habido acciones en los últimos ataques en la que te diría que en los últimos dos minutos no ha habido ningún ataque con una buena opción de tiro o con cierta claridad ha habido un ataque por ejemplo que ahora mismo se me viene a la cabeza que es el de devin robinson un pivot que es un buen finalizador cerca del aro pero que fuera del aro se le baja la persiana lógicamente que ha estado botando el balón no encontrando línea de pase al final acabado con un tapón de jabari parker y poca claridad en manresa y por cierto un jabari parker 19 puntos que podríamos decir casi que es ya el mejor jugador de la plantilla del barça o sea creo que que ya ha conseguido su encaje y está rindiendo muy muy bien si ahí debe estar como hombre es clave junto con la probítola junto con jan vesely hoy ha estado muy bien también jokubaitis hay que mencionarle ha sido otro de los factores x que también ha cambiado el partido y y bueno pues el barça que se va a plantar en esas semifinales muy favorito contra un lenovo tenerife que ha ganado a unicaja la única sorpresa podemos decir o la mayor sorpresa porque al final yo creo que los otros tres que han ganado pues eran favoritos en sus eliminatorias es decir es verdad que la eliminatoria valencia estaba muy igualada pero también sea favorito a valencia y unicaja quizá la decepción del torneo por jugar en casa por ser el campeón por ir también como iba este año en liga pero bueno ya lo comentábamos al final la igualdad es muy grande y pueden pasar este tipo de cosas victorio en el de tenerife que así lo han celebrado se ha podido ver al final como lo han celebrado como si fuese casi un título y bueno una victoria yo creo que también esa celebración guarda una pequeña venganza por la final del año pasado la final de copa del año pasado fue un unicaja contra tenerife en badalona que se llevó unicaja no entonces tenerife yo creo que tenía y algo de resquiamor podríamos decir y vencer a unicaja en el martín carpena creo que era algo especial no porque aunque es una es una eliminatoria muy pero que muy igualada porque creo que son dos equipos bastante parejos unicaja este año está un pelín mejor está segundo en ligandesa jugaba la copa en casa entonces si podíamos dar favorito a alguien creo que esta vez era unicaja entonces creo que para tenerife haber ganado ha sido especial creo que lo veían difícil difícil dentro de que era muy posible pero hombre sabían que era visitar el carpena con toda la gente apoyando a unicaja y lo por el hecho de jugar en casa lo era sin sin ninguna duda y bueno pues hay que reconocerle a tenerife que al final ha tenido actuaciones muy brillantes como la de donner camp y como la de kyle guy el partido de kyle guy madre mía qué sentido ha tenido ya lo hablábamos al principio cuando pues en nuestro podcast de la euroliga comentábamos que estaba un poco perdido esta temporada en panatinaicos acaba fichando por tenerife y demás y es un jugador que cuando encuentra su momento cuando encuentra sus tiros cuando pues está enchufado es prácticamente imparable así lo ha sido hoy para mí es posiblemente el factor x que tiene tenerife contra todos los equipos incluso contra el barça en esa semifinal así que bueno pues tremenda la actuación de kyle guy tremenda en unicaja se bueno hay quejas no en unicaja por la diferencia de tiros libres entre ambos equipos unicaja está bastante acertado en el tiro de tres pero tiro de campos totales tenerife ha sido superior y bueno podríamos hablar de pequeña sorpresa entre comillas porque no es una sorpresa pero si tuviésemos que hablar de esta siempre hay sorpresas en la copa sean cuartos sean semis si tuviésemos que hablar de la sorpresa hasta ahora pues bueno podríamos decir que que unicaja se vaya en primera ronda siendo su copa del rey pues ha podido ser algo que no esperábamos pero tenerife un equipazo dime no iba a decir hay un dato justo precisamente que me lo ha comentado mi colega rodri que es muy friki en este tipo de datos que nos decía que el equipo de casa lleva sin ganar una copa del rey desde 2002 más de 20 años sin que se produzca este acontecimiento lo cual te dice que igual jugar en casa no es tan bueno igual no es tan bueno creo que fue basconia el último no rodri puede ser basconia nos dice que sí basconia fue el último equipo que jugando en casa la copa la acabó ganando como dices igual no igual no es bueno no creo que que te toque jugar en casa la copa pues bueno no no hay buenos precedentes vamos con la semi jorge ese barça tenerife yo le doy muy favorito al barça o sea sinceramente creo que que si unicaja hubiese ganado a tenerife estaríamos hablando de otra cosa con un carpena en casa ya le ha ganado de 20 en el carpena en liga unicaja al barça creo que unicaja es mejor equipo que tenerife aunque haya ganado tenerife unicaja creo que es mejor y creo que es un equipo que le ponen más problemas al barça de lo que le pone le nobo tenerife igual me equivoco pero es sensación mía por partidos en liga andesa que siendo le nobo tenerife un equipo de estos que en los últimos años siempre compite contra los grandes siempre lleva al límite a los a los equipos grandes sean valencia básquet madrid barça abasconia bueno abasconia le de hecho le ganó hace poco pero madrid barça sobre todo les compite bien pero no me suena una victoria de tenerife sobre barça no me suena no sé si en el si en su campo y en tenerife ha conseguido alguna pero no no recuerdo una victoria de tenerife sobre el fútbol club barcelona como tampoco la recuerdo sobre el real madrid entonces creo que que se le va a hacer difícil a tenerife porque el fútbol club barcelona es un equipo que no no suele sentirse muy incómodo cuando se enfrenta con con le nobo tenerife y bueno creo que sin dar más vueltas al tema es mejor equipo el barça sí muy favorito el barça es verdad yo no recuerdo al menos en un partido importante no no sé si en acb es posible que haya ganado a madrid o barça en algún momento en estos últimos años al final tenerife lleva teniendo casi la misma plantilla muchos años y bueno pues ya es un bloque muy asentado pero pero bueno puede que sea puede que tenga sus opciones al final un partido cualquier cosa puede pasar en algunas opciones tendrá compite muy bien ya lo has comentado así que vamos a ver pero sí a priori y el barça muy muy favorito yo creo que las opciones de tenerife pasan por un partido monstruoso de que hay la creo que tenerife es un equipo al que todos conocemos donde están sus armas que son un buen ser madín y un buen marceliño el día que estos dos tienen un buen partido compiten a cualquiera pero creo que con competir contra el barça no les va a valer creo que necesitan un factor diferencial que es lo que han fichado con kyle gai creo que sasu salin es un buen tirador pero creo que no termina de creo que la órbita en la que oscila kyle gai es mayor en cuanto a que te puede reventar un partido completamente y ganártelo el solo no pues creo que las opciones pasan por ahí sí otra de las cosas es que no no tiene nada que perder ya llegar al segundo partido para mí está muy bien para tenerife le quita presión ya ha conseguido su objetivo y sobre todo llegar a esos últimos minutos igualados y tener a alguien enchufado en los últimos minutos si consigue eso tendrá sus opciones pero bueno sinceramente si hay que dar un porcentaje yo le daba un 70 a 30 para barça sí me parece un porcentaje bastante justo y el madrid valencia cómo vamos de porcentajes diría 60 a madrid 40 yo a mí la mente se me ha ido al 60 40 también creo que que un 70 30 puede haber gente que lo compre porque ve al madrid muy poderoso esta temporada pero si estás siguiendo los partidos últimamente del real madrid nos te vas más al 60 40 sí sí no no yo lo veo bastante igualado lo veo bastante igualado porque al madrid no le veo tan bien como a principio de temporada y valencia puede dar la sorpresa por eso obviamente el madrid favorito las cosas como son tienen mejor plantilla y bueno pues ya lo ha demostrado se ha ganado el papel de favorito pero va a estar más igualado de lo que muchos se piensan totalmente pues bueno nos esperan estas semifinales pues la camiseta bueno déjala ahí que se vea bien guillermo bastante jugadorazo y y nada estos son el bueno el repasito a los cuartos de final lo que pensamos que pueden ser esas semifinales mañana domingo en el canal tendréis mismo estilo de vídeo repasando cómo fueron las semifinales y haciendo una previa de la gran final de la copa del rey así que nada esperemos que estéis disfrutando mucho la copa del rey tanto como nosotros y nos vemos en próximos vídeos vemos en próximos vídeos chao 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 cha